Hola a todos, soy Rubén Ulloa y vamos a hacer el vídeo de editar vuestras fotos. Lo cierto es que habéis enviado bastantes, al final han sido unas cuantas. Quiero decir que algunas personas que han enviado fotos en las que se veía mucho a una persona, entiendo que ellos enviaron esa foto y que les daba igual, porque creo que todos además eran ellos, pero yo no me iba a sentir cómodo editando esas fotos. Entonces no las he seleccionado, hay fotos de sobra y entonces vamos a pasar de editar. Espero no tardar mucho en editar las fotos porque sé que voy a tardar mucho. O sea, sé que voy a 10 minutos por foto explicando un poco lo que hago, pues va a ser bastante normal. Voy a intentar ir un poquito más rápido y de hecho vamos a ponernos un cronómetro por teléfono, por foto. Vamos a ver si soy capaz de en dos minutos hacer cada foto. Los nombres que tenemos ahí a la izquierda son el primer nombre que salía en el mail, así que no os sentáis ofendidos. Si no he puesto vuestro nombre, se lo habéis puesto después, excepto uno o dos que creo que los cambié, los demás están así. Vamos a ir un poquito a las fotografías, voy a intentar también explicaros un poco más. Sobre lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, un poco el tema. He visto así las fotos un poquito por encima, así que bueno, vamos a ver cómo está. Vamos a empezar con esta. Vale, esta foto está hecha con el S21 Ultra y por lo que entiendo está recortada. Entiendo que es una foto que se ha recortado y entiendo que es una fotografía por el nivel de detalle que tiene, por ese empastado digital que tiene, entiendo que está recortada. Para mí esta foto le sobran un poquito de cosas por aquí por abajo, me distraen un poco estos elementos que están aquí abajo. Entonces lo primero que voy a hacer es recortar esos elementos, ¿vale? Y por otro lado creo que también me sobra, bueno, me sobra hasta esa raya clara de la carretera, que creo que podemos decir que más o menos está por ahí. Y creo que también me sobra un poco esta bajada de la piedra, ¿no? Para enfocar, para cerrar un poco el cuadro. Y también me sobra este elemento azul aquí arriba. Entonces vamos a recortar así un poco. Y pues luego, bueno, quizás yo haría así la foto. Igual hay que moverla un poquito más hacia ahí para que queden los dos lados igual de pesados. Y además, si os fijáis, pues tenemos suerte, ¿no? Donde están las piedras nos sale un tercio, donde empiezan las montañas un tercio y donde acaban las nubes, pues también un tercio, ¿no? Entonces yo creo que está ahí. ¿Qué le pasa a esta foto? Es muy digital, ¿no? Aquí abajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer con esta foto es modificar el detalle. Vamos a quitarlo un poquito. Primero en efectos, vamos a quitarle un poco de textura. Y vamos a quitarle también un poco de claridad. Y después también lo que vamos a hacer es, ya no tiene enfoque, con lo cual es perfecto. Le vamos a dar un poco de enfoque, pero le vamos a quitar la máscara. Vamos a quitar mucha máscara. Queremos lo mínimo, ¿vale? Entonces lo vamos a dejar ahí. Yo creo que ya tiene un look quizás un poquito más natural. Vamos a las versiones. Ahí vemos, ¿no? Hemos perdido cosas abajo, pero la fotografía ha ganado en el global. ¿Qué es lo que haría yo? ¿Qué intentaría hacer? Primero, creo que tiene todo un tinte... Tiene como una especie de nieblina, ¿no? No sé si es una cosa así un poquito rara. Creo que le falta un poco de contraste a algunas zonas. Entonces, bueno, vamos a aplicar que es un poquito de contraste. Vamos a bajar un poquito los negros. Vamos a hacer una curva en S, que está ahora muy de moda, ¿vale? Que es un poco lo más habitual. Y a mí, de todo esto, lo que más me llama la atención es lo que... Llaman dos minutos. Lo que más me chirría de todo en este caso es el azul. Está muy azul, ¿no? Entonces vamos a quitarlo un poquito. Esto es algo que haré prácticamente todas las fotos, ¿vale? Es una de las cosas que menos me gustan. Además, en este caso, se come mucho, ¿no? La foto y sobre todo, pues, tiene un poquito de... Por desgracia, tiene un poquito de ruido. Entiendo que por todo ese efecto del recorte, entonces se nota. Y después, otro elemento para mí importante es diferenciar, ¿no? La carretera que sea como un elemento, como un eje vertebrador, como algo que te guía, ¿no? Entonces también lo que voy a hacer es modificar el tono y voy a intentar alejarlo... Bueno, lo voy a intentar ir a un lado o al otro, ¿vale? Me da igual. El verde queda un poco raro. Quizás queda mejor un poquito más así, más hacia el amarillo. Intentar alejarlo lo máximo posible del gris. Vamos a mejorar también un poquito... Vamos a subir un poquito también la saturación aquí. Y después hay una cosa que me resulta muy extraña, que son las montañas, ¿no? No me gustan mucho ese tono verdoso que tiene. Entiendo que esto es todo un procesado de Samsung también. No he estado en este sitio, entonces tampoco te puedo decir. Pero en este caso, pues mira, primero voy a añadir un degradado lineal por abajo, ¿vale? Donde le voy a añadir un poquito de contraste. Le voy a quitar un poquito de saturación y voy a subir un poquito... Voy a quitar un poquito de enfoque, ¿vale? Para que se difumine un poco y toda esa zona inferior no nos interesa. Nos interesa ese elemento que está en el centro. Bueno, yo haría la edición así, evidentemente. Si me la habéis mandado es porque queréis que hagáis la edición. Vamos a intentar seleccionar máscara automática. A ver si nos lo hace más o menos rápido, sin mucha historia. Bueno, no lo he comentado, pero estoy utilizando Lightroom para ordenador. Pero estoy utilizando el Lightroom nuevo. Yo suelo utilizar el Classic, no suelo utilizar este. Además, entonces para mí, pues bueno, igual hay alguna herramienta que me pierdo un poco. Bueno, esto lo vamos a dejar así. En otra situación habría que seleccionarlo bien, ¿vale? Y aquí hay una cosa importante. Yo creo que hay que aplicar contraste. Creo que es importante aplicar contraste. Creo que hay que bajar un poquito los negros. Y ese tono verdoso no me gusta nada. Entonces vamos a intentar hacer un poquito más marroncito. ¿Vale? Le vamos a quitar un poquito de... Le vamos a dar un poquito de textura porque la vamos a quitar después. Y le vamos a dar un poquito de enfoque. Y vamos a hacer es quitar un poquito de claridad más y un poquito de textura. Entonces yo creo que ahí hemos ganado un poquito. Y bueno, creo que la fotografía se comporta quizás un poquito mejor, ¿no? Es quizás una imagen, una estética muy western, ¿no? De Hollywood, quizás con ese tono amarillo y tal. Pero bueno, creo que incluso el cielo, ¿no? Un poco de ese estilo. Pero creo que tiene un poquito más de potencia lo que es las montañas. Y creo que al final han ganado quizás un poquito más de intensidad. Me pasaron esta foto. Lo cierto es que es una foto que sí que la he visto por encima. Es una foto bastante difícil de editar. Esta foto me la envió Dan. Es una foto bastante complicada de editar, ¿no? Porque al final es un elemento y por desgracia no hay una separación entre el fondo, ¿no? Entonces lo más difícil que tenemos siempre en estos casos es jugar con el doble plano, ¿no? Es lo que pasa al hacer las fotos con un teléfono. Esta foto está hecha con el Oppo Find X5, X3 Pro, creo recordar. Entonces en este caso, una de las primeras cosas que para mí serían importantes sería intentar poner la foto tirando a recta. O lo más recta posible, ¿no? Que la parte de atrás que está como un poco inclinada, intentar ponerla lo más recta posible. Aquí tenemos diferentes opciones. Tenemos auto. Total es excesivo. Tenemos vertical, que quizás se pasa un poco. El auto lo corrige un poco, pero no es del todo potente. Tenemos el nivel, que quizás lo hace un poquito mejor. Y el vertical. Lo ideal sería el vertical. ¿Qué pasa con el vertical? Pues que como no puede corregir toda la perspectiva, pues queda ahí un poquito. Bueno, esto lo vamos a cambiar y vamos a hacer esta foto para que la pueda subir Dan en... No me gusta esa esquina. Vamos a dejarlo así. Para que la pueda subir 4 o 5. Mejor ahí, en el centro. No soy yo muy de alinear las cosas al centro, pero lo vamos a dejar ahí. Entonces, para que Dan la pueda subir a Instagram. El cielo está un poco plano de más. Vamos a intentar hacer un poquito menos de importancia. Porque sí que con el cielo así tan plano, pues la verdad es que no queda del todo bien. Cortamos los tejados más o menos en el tercio. Esta foto, una cosa importante es en qué nos queremos centrar. ¿Cuál es el elemento que más nos importa? Bueno, lo primero vamos a hacer una máscara. Vamos a hacer una máscara. Y es bastante habitual en mi casa de tipo. Vamos a eliminar esta máscara de gradado lineal. Vamos a hacer esto así. Vamos a subir un poquito el contraste para que pierda un poquito de interés. Vamos a subir el enfoque. Vamos a bajar un poquito la saturación. Porque al subir el contraste, sube la saturación. ¿Vale? Sube el color. Entonces, lo vamos a dejar quizás un poquito así. Vamos a bajar un poquito también la exposición. Vamos a dejarlo... O casi vamos a perder este primer plano. Que no se vea, ¿no? O sea, esa zona inferior. Es algo que hago... Bueno, que no hago yo solo. Que hace muchísima gente. Y vamos a seleccionar una cosa que está muy bien en Lightroom. Que es el seleccionar el sujeto. Y me ha seleccionado perfectamente que yo quiero... O a mí el sujeto que me interesa es ese. Entonces, vamos a hacer una cosa. Que vamos a subirle mucho el enfoque a ese sujeto. Vamos a subir un poquito la saturación, el contraste. Vamos a subir también un poquito la claridad. Y lo vamos a dejar ahí. Y vamos a crear otra nueva máscara. Donde vamos a seleccionar otra vez el sujeto. Y la vamos a invertir. Y al invertir esa máscara... Bueno, vemos que ahí queda una cosita un poco rara. Pero lo que vamos a hacer es... Seleccionamos el pincel. Vamos a eliminar toda esta zona de aquí. Vamos a quitarlo de máscara automática. Porque quiero la transición que sea más o menos más natural. Vamos a hacerlo así. Esto en otra situación tendría que pararme. Pero serían a lo mejor 40 o 45 minutos solo de este elemento de edición. Entonces, que lo sepáis. Vamos a intentar hacerlo así. Vamos a intentar como que ese es el plano que está enfocado. Y entonces, lo que vamos a hacer con esto es que todo lo que está detrás, lo que vamos a hacer es... Le vamos a quitar un poquito de enfoque. Que pierda un poquito de potencia, un poquito de intensidad. Le vamos a bajar un poquito quizás también la exposición. Y también lo que vamos a hacer es quitarle... Vamos a generar un poquito de contraste. Y vamos a quitar un poquito de enfoque. Vale, entonces, bueno. Yo creo que con esto, sí que es cierto que quizás podemos hacer muchas más cosas en esta fotografía. Quizás podemos retocar un poquito los colores. Podríamos haber hecho la selección con más cariño, evidentemente. Vamos a quitar quizás un poquito de... Vamos a bajar un poquito el nivel de detalle. Porque lo he subido tanto antes que se nota quizás un poco en exceso. Bueno, lo que es el enfoque. Vamos a ver qué elementos... No quiero que los... Vamos a dejarlo ahí. Vamos a bajar ahí el enfoque. Y bueno, hemos generado un pequeño volumen de manera artificial. No es algo que yo haga de manera habitual. Pero sí que es cierto que es uno de esos elementos que siempre son importantes. En general, ese volumen. Aquí tendríamos dos opciones. Hay como dos corrientes de estilo. Como intentar empastar esos verdes hacia amarillo. Y que todo quede de ese tono así, un poquito más cálido, un poquito amarillo. O por otro lado, el caso contrario. Intentar separar lo máximo los colores naranja de ese elemento central. Y los dos tonos verdes. Vamos a ir a la segunda. Yo soy más... Si me seguís en Instagram, yo soy más del otro lado. Siempre entiendo un poquito más a los amarillos. Me gusta mucho el color naranja. Y me gusta mucho ese contraste naranja-azul. Entonces siempre intento llevar los verdes hacia los amarillos naranjas. Entonces me queda la potencia de esos dos colores complementarios. Pero en este caso lo que vamos a hacer es al revés. Vamos a intentar ese ambiente de humedad, de ese verde un poquito más intenso. Vamos a también llevar los amarillos un poquito. Y vamos a hacer lo contrario. Llevar los naranjas hacia el rojo y los rojos hacia el naranja. Para que no se pasen. Entonces vamos a generar ahí esa diferencia. Y vamos quizás también a subir un poquito la saturación. Os dejo por aquí arriba y en la caja de descripción varios vídeos que tengo de Lightroom. Porque creo que son bastante importantes. Y creo que le podéis dar... Podéis aprender un poquito. Y aquí tendríamos esta fotografía editada cuatro cosas. Habría que editar más cosas. Por ejemplo, ahora que hemos subido los naranjas. Pues creo que nos hemos pasado un poquito con la saturación de la parte de atrás. Yo creo que queda mejor. Un poquito mejor así. Y ahora veríamos la diferencia. Entre una foto completamente plana, con ese elemento un poquito hacia atrás. A una foto donde ese elemento central llama un poquito más la atención y tiene un poquito más de predominancia. ¿Cuáles son los otros elementos que yo podría hacer en algún caso? Vamos a seleccionar el pincel y vamos a marcar lo que es simplemente el agua. Aquí habría que hacerlo bien. Repito. Y vamos a hacer con esto... Vamos a subir la textura. La claridad y el enfoque. Y eso lo que va a dar es una viveza al agua. Que no teníamos antes. Entonces habría que haberlo hecho con cariño. Incluso en algunos casos, aunque yo no soy muy fan de esto, sí que conozco gente que lo que hace con el agua es ponerla un poquito más fría. Para que se note un poco más ese elemento azul. Sobre todo aquí, pues que tenemos un fondo, una parte del fondo naranja, pues llama mucho más la atención. No, hemos conseguido que una foto que tenga muchas cosas, quede un poquito aislada. ¿Vale? Entonces, bueno, esta sería otra de las opciones. Entonces, vamos a las fotos de Edgar. Edgar me ha mandado, creo que son seis fotos. No sé por qué aquí solo... Ah, una salía él, creo. Aquí hay una foto con RAW, que es esta, pero se nota que está hecha con un smartphone porque tiene muchísimo ruido. Entonces vamos a ir a otras fotos. Me gusta mucho esta foto. De hecho, esta foto es una pena que aquí haya tantas cosas delante, pero esta foto me parece muy bonita. Vamos a hacer la panorámica, ¿vale? Vamos a hacer las 16.9, pues para poner de fondo de pantalla. Lo ideal aquí, en este caso, sería, después de esto, pasar al Photoshop y eliminar esas dos personas que hay ahí. Vamos a intentar hacerlo directamente con Lightroom, pero no sé cómo saldrá. Vamos a ponerla un poquito derecha, que me ha impresionado que está un poco torcida. Y vamos a intentar poner la línea de horizonte en el centro, aunque es algo que no quede muy bien. Bueno, con este recorte ya hemos hecho algo. Creo que está un poco cálida, lo que pasa es que está en JPG, no tenemos mucha opción. Entonces vamos a aplicar uno de los presets que tengo por aquí míos, que os dejo el enlace en la caja de descripción por si le quieres echar un vistazo. Vamos a hacer uno muy agresivo. Creo que ya tenemos un ganador, que en este caso creo que es este. Este es súper agresivo, pero hay cosas que podemos intentar retocar. No os preocupéis, está un poco exagerado de más. Son, bueno, tengo los presets un poco así, en este caso un poco excesivos, pues para tenerse ese pequeño control. Tiene un poquito de más de esto. Vamos también a quitar un poquito de este detalle. Estos presets están hechos para mi cámara. Que entonces, bueno, hay elementos pequeños de enfoque. Entonces cuando aplicas mucho estos filtros de un poquito de contraste, cuando le metes un poquito de enfoque, un poquito de claridad, un poquito de textura, no se nota tanto como un móvil, que está todo increíblemente enfocado ya, ¿no? De manera artificial. Entonces, bueno, vamos a intentar eliminar. A ver qué hace Lightroom, que a veces lo hace. Bueno, no ha sido el mejor, no ha sido el trabajo más fino de Lightroom, pero lo vamos a dejar así. Incluso me atrevería casi a decir que esta barca, casi que me sobra. Lo que pasa es que, bueno, a ver qué pasa aquí. Bueno. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Esto te habría que pasar al Photoshop, habría que hacerlo con un pincel con mucho más cuidado. Pero bueno, para mí, para empezar, creo que como una base de edición estaría bien. Me da la impresión de que la foto ha sido un poco torcida, no sé por qué. Creo que así me gusta un poquito más. Y lo que sí que está, evidentemente, hay un exceso de... Hay un exceso de saturación de algunos colores. Eso es evidente, ¿vale? Porque este ya salió bastante saturado ya del móvil. Entonces, bueno, modificas todos esos elementos y se nota bastante más. Es una edición bastante exagerada. Es una edición que quizás, pues en algunos casos, pues habría que intentar revisar. Pero ya veis, ¿no? En el momento en el que intenta subir un poquito la sombra, se nota todo ese apartado del procesado. Entonces, tampoco se puede subir mucho más. No tiene muchas más opciones el JPG. De hecho, subir un JPG más allá de los 30 puntos es un poco forzado. Entonces, bueno, ahí veis, ¿no? Esta edición muy agresiva de una fotografía que ya tenía mucho interés. En realidad, estos tonos están realmente muy bien. O sea, la fotografía necesitaría dos pinceladas y ya está. Pero bueno, para que veáis un poco corrientes de estilo de edición también. Que yo, por ejemplo, así, pues he editado muy poquita foto. La foto del producto donde hay un elemento, pues que puede un poco llamar la atención. Pues sí que lo hago así. Buscando, sobre todo muchas veces cuando hay personas, potenciar esos tonos naranjas, ¿no? Sobre todo si estás con algo en la mano, que se note mucho esa diferencia entre el tono exterior y el tono de la persona. Bueno, es un preset que tengo para cosas muy concretas, ¿vale? No es algo que utilice de manera habitual. Fabián nos pasó esta foto hecha con la D90. Tengo por qué apuntada, creo recordar. La verdad es que es una foto muy bonita y creo que no debería hacerle nada. La verdad es que es una foto que creo que está muy bien. El encuadre está bien, tiene la información donde la tiene que tener. Lo único que me pone un poquito nervioso son estos elementos de aquí. Porque se ven un poco, pero como la malla está rota y tenemos este cambio de malla aquí, pues no se puede cortar, ¿no? Entonces, la verdad es que poco podemos hacer, ¿no? Porque incluso ya tiene ese juego de desenfoque, con lo cual no tengo tampoco muy claro qué hacer. Más allá de... La verdad es que es una de esas fotos que ya sale bien directamente y más allá de que tú tengas un estilo personal de color o que tú digas, pues yo lo hago así, pues poquito más. Eliminar esta esquina, que es la única que me pone realmente nervioso, pero eso sí que se puede hacer desde aquí. Lo podemos hacer así, intentamos también, pues este elemento importante queda ya al tercio, las luces de abajo más o menos también están al tercio. Es que la verdad es que, Javier, en la foto que has pasado no se puede hacer mucho más, está muy bien. Podemos intentar subir un poquito las sombras, quizás para ver un poquito más la malla, aunque creo que tampoco hace de todo falta, pero no me interesa esa información. Entonces sí que es cierto que una vez que también hemos hecho eso, vamos a agregar un filtro y vamos a intentar, pues, bajar las sombras. Yo creo que ahí queda mejor. Y nada más, la verdad es que la foto en sí está bien y hasta los colores creo que están bien. Lo ideal de esto sería pasarlo a Photoshop y esos aros de cebolla que tiene el bokeh, suavizarlos, intentar eliminarlos al máximo o quizás potenciar alguno de los colores o eliminar alguno de los colores. Pero es que en general tenemos un poco todos los colores. No te diría que necesita nada más, o sea, de hecho, quizás potenciarlo un poco, quizás algún color, pues yo que sé, potenciar un poquito el azul. Mover el azul quizás a lo mejor un poquito hacia él. Es que a mí me pone muy nervioso los colores que se van, me pone muy nervioso los azules que se van hacia el púrpura. Entonces, bueno, no haría mucho más, la verdad. Creo que no necesitará más, creo que la foto está realmente muy bien hecha. Quizás el único punto que también podríamos tocar, aunque yo no soy muy partidario ya de eso, es añadirle un poquito de viñeta para incluso centrarnos aún más en esos elementos centrales. Ese elemento, ese foco en esos elementos centrales iluminados. Bueno, creo que no le haría mucho más tampoco. Le quita un poquito ese tono púrpura y poco más, la verdad. Se oye un poquito las sombras y yo creo que con estos tres o cuatro detalles, creo que la fotografía es más que suficiente para poder editar perfectamente. Bueno, ahora vamos a pasar a las fotos de Juan Carlos. Lo cierto es que me encantaría editarlas todas porque me parecen increíbles, pero me pasa un poco lo mismo. Sí que es cierto que aquí cada uno podría adaptar un poco sus colores. Podría decir, oye, pues a mí me gustan más los colores así, los colores así, pero es que la foto en realidad está muy bien. Bien, aquí quizás por editar algo, lo primero que intentaría es centrar un poquito más la... Vamos a hacerla como si la fuera a subir yo para mi Instagram, ¿no? Centrar un poquito más la jirafa, además intentar poner en un tercio, lo ideal sería intentar poner en el tercio la cara, ¿vale? La regla de los tercios, ¿qué pasa? Que pierdo estas ramas aquí arriba, que me encantan. Entonces, bueno, vamos a intentar mantenerla en el tercio, lo que es la línea de la jirafa. No tenemos mucho más tampoco, mucho más margen, ¿vale? Creo que está ahí, está un poquito desequilibrada de peso, creo que sería mejor así. Creo que iría más hacia ahí, ¿no? Ahora mismo. Incluso... Incluso un poco más, ¿no? Un poco más hacia ahí. Creo que ahí estaría un poco mejor. E intentar separar un poco lo que son los elementos. Sería perfecto si aquí hiciera una selección de sujeto bien hecha. O sea, ya eso sería maravilloso, ¿no? Si seleccionara perfectamente la jirafa, si entendiera cuál es la jirafa, pues lo ha entendido. Entonces, le damos a invertir, quitamos un poquito de enfoque, tampoco nos podemos pasar un poquito de textura, un poquito de claridad. Y lo podemos dejar así. Yo creo que eso puede ser una buena manera para empezar. Lo cierto es que una vez visto esto, podríamos diferenciar un poco también otra vez como antes los verdes, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí los verdes en la sabana, pues evidentemente no los podemos llevar hacia el espectro azul, ¿no? Tendríamos que llevarlo incluso más hacia el amarillo. ¿Qué podemos quitar un poco? ¿Qué podemos hacer? Pues un poco lo que hemos hecho en muchas de nuestras fotografías. Para mí sobra mucho parte frontal. Vamos a intentar hacer un degradado lineal. Vamos a aplicar un poquito de contraste. Vamos a bajar un poquito los negros. Vamos a bajar un poquito las sombras, un poquito la iluminación, un poquito la exposición general. Vamos a bajar un poco o bastante la saturación porque ya veis que se ha potenciado mucho. Quitamos un poquito de saturación, un poquito de textura y bajamos también el enfoque. Entonces, bueno, le estamos intentando dar profundidad a la fotografía de una manera artificial, ¿no? ¿Qué no me gusta tampoco? Me parece que tenemos mucho azul en el cielo. Entonces, bueno, vamos a intentar ir el azul hacia aquí y el otro azul hacia aquí y vamos a quitar un poquito de saturación. Esto es una de esas cosas que hago prácticamente en el 90% de las fotografías que yo hago, ¿vale? O sea, al final no es la mejor manera de editar esta foto, pero vosotros me habéis pedido que... Vosotros me habéis pedido que yo edite esta foto. Entonces, bueno, la edito un poco a mi gusto. Creo que el amarillo puede estar bien, pero los verdes vamos a quitarlos un poquito de intensidad. Y vamos a ir al tono. Los amarillos los vamos a mover hacia ahí, los naranjas hacia el rojo y los vamos a dejar ahí. No ha habido mucho cambio porque esta fotografía, lo cierto, es que ya está realmente bien y no necesita tampoco que nos movamos mucho más. Quizás, a lo mejor en otro momento, pues yo intentaría incluso separar más lo que es la jirafa del fondo. Se puede hacer. Incluso podríamos otra vez seleccionar el sujeto, otra vez que vuelva a seleccionar la jirafa y dar un poquito más de saturación y eliminar la saturación de todo lo demás. Quitaron más saturación, quitar un poquito más de enfoque. Bueno, intentar siempre que ese elemento destaque lo máximo posible, que yo creo que es una de las razones. Ya veis, al final la fotografía, sobre todo los elementos que distraen, como estos elementos de aquí, de la parte frontal o sobre todo también el cielo, pues que se desaparca un poco, que el elemento central sea lo importante y que la gente sepa que el ojo tiene que ir hacia ahí, que para mí en este caso siempre es lo más importante. En esta fotografía sería un poco lo mismo también, sería recortar quizás un poquito de lo que tenemos en la zona de abajo. Vamos a editar para el airroom. Aquí, para Instagram no, aquí vamos a intentar que haya el mismo peso en las cebras. Vamos ahí. No sé si esto quedaría bien. Tengo todo claro. Si esto quedaría bien un poquito más hacia arriba. Vamos a... Yo creo que ahí puede estar... Ahí puede estar bien, más o menos. La fotografía está recta, lo cual me gusta bastante. Y tenemos dos opciones. La foto está un poco fría, lo que pasa es que, claro, al ser un JPG no tenemos tampoco mucho margen de corregirla, ¿no? Porque el cielo, las nubes se ven muy azules y eso es bastante raro. O sea, la fotografía está realmente ya muy bien. Entonces, bueno, un poco lo mismo, ¿no? Siempre intentar aislar los elementos que son más importantes siempre es un poquito lo más... lo clave, ¿no? Creo que es una de las cosas que, después de hacer muchos cursos, después de editar muchísimas fotos, después de ver muchísimos fotógrafos, actualmente, sobre todo cuando hago fotos con smartphone, para mí es una de las claves, ¿no? Intentar aislar al máximo posible todo lo que tiene que ver con los sujetos, ¿no? Que es una de las cosas, una de las claves cuando hablamos de una fotografía con una cámara, como por ejemplo esta, veis la diferencia que hay, ¿no? Entre yo y el fondo, ¿no? Y eso es uno de los elementos clave. Por eso siempre se utiliza la luz principal y la luz de contorno. Todos esos elementos, todo ese lenguaje fotográfico, pues evidentemente viene todo del mismo sitio, ¿no? Y aquí, pues es una de las claves. Me he pasado quizás un poco con la calidad, con la calidez, y creo que han quedado un poquito amarillas de más las cebras, ¿no? Entonces, bueno, les quitamos un poquito de temperatura a ellas para intentar compensar un poco todo y a ellas también, pues lo que le vamos a dar es un poquito de textura, un poquito de claridad y un poquito de enfoque. ¿Por qué? Porque vamos a quitar enfoque global. Siempre es algo que hay que intentar. Claro, es el JPG ya no te deja quitar enfoque global. Entonces, lo que vamos a hacer es... No edito nunca JPGs. Lo que vamos a hacer es volver a hacer lo mismo. Seleccionamos sujetos y lo vamos a invertir y vamos a hacer un poco la misma herramienta que hacemos siempre. Pero aquí no lo vamos a exagerar tanto. Y voy a quitar el enfoque un poco... Vamos a dejarlo en 25. Incluso un poco menos. Sí, porque hacían un efecto ahí un poco raro. Un modare un poco raro. Bueno, creo que es un poco el tema. Aquí tendríamos que intentar, desde mi punto de vista, tendríamos que intentar empatar colores, ¿vale? O sea, que los dos colores de estas dos fotografías fueron lo más parecidos posible. Y para eso, esta está más amarilla incluso. Entonces sí que tendríamos que... Sobre todo también hay un poquito más de tema de saturación. Tendríamos que quitar un poquito de saturación global y tendríamos que quitar un poquito de saturación de los azules. Creo que también es otra de las claves, ¿no? Que vamos a hacer ahí. Yo creo que sería un poco... Bueno, ya encajaría mejor, ¿no? Dentro de lo que hay. Vamos a ver un poquito la saturación de los verdes que nos hemos pasado. Y vamos a ir a los tonos. Los verdes los vamos para aquí. Los amarillos los podemos... Ahí. Yo creo que ahora los hemos igualado bastante, ¿no? Que es una de las claves. Esta fotografía es espectacular. O sea, esta fotografía no necesita absolutamente nada. Yo si tuviera que subir esta foto para mis redes, lo único que haría sería ponerlo un poquito derecha, quitarlo un poquito, la harían para recortar, ¿no? Tipo carrusel. Le quitaría un poco de la parte de abajo que creo que tiene de más, ¿no? Y intentaría potenciar que el cielo fueran dos tercios de la fotografía. Y yo creo que quizás sería un poco el punto. Ha quedado un poco forzada, un poco excesiva. Quizás sabía que habría que quitar un poquito menos eso, pero es que no necesita nada más esta fotografía. La verdad, o sea, está perfecta. Podríamos retocar color para intentar empatar con nuestro fit o con nuestro estilo, pero aquí ya depende un poco de cada uno. Yo esta fotografía, si yo tuviera esta foto, es que no sé, subiría un poquito... No subiría las sombras, en realidad. Lo que intentaría hacer sería seleccionar este elemento de aquí que se viera un poquito mejor. Subir un poquito las sombras a este elemento. Bien seleccionado, ¿no? Como lo hizo ahora a lo bruto. Y quizás el árbol este, pero es que tampoco mucho. Algunos árboles, pero es que tampoco te creas porque es que ni lo necesitan. Y quizás esta línea de aquí, ¿no? Es lo que haría. Creo que no necesita nada más. Me he pasado un poco con el recorte, es cierto, pero no quiero perder cielo y no quiero ganar esto. Esto creo que también queda un poquito cerca. Podríamos volver a hacer lo mismo. Un poquito de grado lineal. Aquí ya simplemente le ganamos un poquito de contraste, quitamos un poquito de saturación, quitamos un poquito de enfoque y listo, ¿no? Que esos primeros planos que se ven hay unas cositas como muy claritas que no nos interrumpan. Y es lo que haría. Creo que esta fotografía, o sea, está tan bien que no necesita nada más. Podríamos a lo mejor intentar recuperar... A lo mejor intentar recuperar un poquito de altas luces. No recuperamos nada y en realidad al final acabamos perdiendo un poquito de iluminación global. Entonces, creo que no vale la pena. y bueno, podemos intentar dejarlo así, ¿vale? O sea, vamos a pasar que hemos perdido quizás un poquito de... Hemos perdido quizás un poquito de color. Yo creo que lo podríamos dejar así. Está un poquito magenta, parece. Quizás lo podríamos dejar así, ¿no? Cuatro detalles, potenciar un poquito esos elementos que están un poquito en sombra y centrarnos un poco en lo importante, ¿no? Que es el elemento importante, central que es esa parte del cielo donde está el atardecer que gane toda la potencia, ¿no? De esa visualización. Yo creo que es un poco la clave, ¿no? De esta edición. Creo que no necesita en este caso nada más. Bueno, y ahora el resto de fotografías tendremos esta también y esta tiene un pequeño problema para mí, ¿no? Que es eso que os comentaba antes. El azul, pues habría que llevarlo un poquito más hacia la zona magenta, ¿no? Sobre todo lo que es esta parte de aquí, el lago está como muy... Bueno, el río está muy, 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 muy violeta. Entonces, yo lo intentaría hacer así. Y tiene mucha potencia y color. Evidentemente aquí hay algún móvil que ha distinguido... Que ha distinguido algo y se ha vuelto loco. Un par de detalles más. Quizás recortar un poquito esta zona de aquí del verde. Corregir un poquito que no estará un poco inclinada. Intentar corregir así. Lo que pasa es que si recorto por aquí pierdo esa línea de ahí, ¿no? Que me gusta ese inicio y quizás bajar un poquito. Subir un poquito las sombras en general para que se vea un poquito más ese árbol. Ahí quizás. O más, la verdad. Cuando la foto está... Cuando el sitio ayuda, evidentemente la foto siempre es mucho más fácil de retocar. Aquí cada uno podría dar un poco su estilo, ¿no? Evidentemente yo quizás si tuviera que editar esta fotografía para que estuviera bien editada, pues quizás estos elementos de aquí que es algo que es muy habitual que pase, ¿vale? Que es algo que sí que suele pasar. Quizás cogería el pincel y esta zona toda de aquí que está un poquito rara iría a este efecto que es borrar neblina para darle un poquito de contraste, ¿no? Que es quizás un poco el problema. Y está un poco fría que es algo que suele pasar cuando está algo lejos, cuando ves algo lejos a esas diferencias de temperatura, ¿no? Entonces lo veis que está un poquito azul. Quizás le daría un poquito de calidez. Habría que recortar bien las nubes, evidentemente, que eso es uno de los problemas graves que tenemos aquí, que el recorte está mal hecho y con eso yo lo dejaría así. Y una vez vistas ya todas las fotos de Juan Carlos, vamos con la de Pablo, ¿vale? Esta foto está bastante bien, Me gusta un poco la composición. Aquí hay una cosa que llama muchísimo la atención y que la fotografía, yo si la editara para mí, la cambiaría mucho, pero entiendo la fotografía, entiendo que visualmente te gusta por una razón sencilla y es que es azul y un tono que tira naranja, ¿no? Entonces, para mí, lo que más me despista es este elemento de aquí, que lo intentaría eliminar. Intentaría mantener ese centro de esa torre en un tercio, ¿vale? Aunque pierda un poco por abajo, no, no funciona, no funciona bien. No, vamos a intentar que simplemente recorte ese elemento de ahí la esquina en el tercio. Bueno, tiene un poquito más de interés. Esto es uno de Photoshop, lo abres, haces así con el pincel, selecciones de ese color, que es un color continuo y ya está. O sea, podrías hacerlo así y simplemente decir en el Photoshop y ya está. O sea, no la foto no necesita más. Sí, vale, yo quizás a lo mejor pues intentaría subir un poquito a las sombras, sobre todo de esta parte de aquí, ¿no? Más que de toda la fotografía porque de hecho lo que voy a hacer es eliminar toda esta potencia de aquí. Vamos a intentar con un degradado de lineal, vamos a hacer así, vamos a poner ahí un poquito de contraste, bajar un poquito y quitar un poquito el enfoque. Me gusta el tono del azul, aunque sí que es cierto que quizás pues lo podríamos intentar compensar un poco. A ver, vamos a intentar ir al púrpura, vamos a ver púrpuras, hacia los azules. Vemos que arriba, vale, tiene un poco, entonces lo podemos quitar y yo te diría que un poco más. La verdad es que la fotografía tiene esa potencia, esa verticalidad y ya marca un poco lo que creo que está bien. Cada uno después puede hacer su pequeño estilo, su pequeña adaptación, pero en general creo que está bastante bien. Sí que es cierto que por ejemplo pues ahora siguiendo un poquito un estilo, los naranjas un poquito más hacia el rojo, los rojos un poquito más hacia el naranja, los amarillos igual, los verdes por completo si hay algún pequeño matiz y esto sería un poco pues el estilo de edición más actual, que estamos un poco quizás cansados de verlo en Instagram y que yo mismo pues también llevo unos cuantos meses editando, pero es que ahora ya veo que es, yo no lo inventé ni muchísimo menos, pero ya veo que es un poco una tendencia excesiva y quizás sea un poco pues una de esas una de esos elementos la fotografía original tiene mucho más impacto visual, la fotografía editada se ve mucho más el elemento que quieres ver, pero fijaros qué diferencia esa pequeña esquina de ahí como se nota y lo que sí que también podemos hacer que es algo que no me gusta es vamos a intentar no me gusta que el cielo esté más claro aquí que tiene todo el sentido del mundo, vamos a intentar quitar un poquito de iluminancia, mira fijaros la foto está un poquito oscura oscura perdón está un poquito fría vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así yo creo que con esto estos cuatro pequeños detalles ya está vamos a hacer la foto de Ruiz esta foto es súper bonita y más allá de lo que hemos hecho en casi todas las demás fotografías que es intentar aislar este sujeto tendríamos que ver la foto de base yo siempre lo digo lo mejor aunque tú después trabajes con diferentes colores lo mejor siempre es intentar que la fotografía de base tenga el tono más adecuado o bien al natural o bien al tono que tú quieras utilizar esta foto está un poco fría es algo normal cuando haces este tipo de contraluces que la foto es que queda un poquito fría de hecho si os fijáis hombre no sé dónde está a lo mejor el verde es así pero esta zona de aquí se ve es azul esto es azul no es verde de hecho si si vas aquí te dice es azul o sea no es ni un poquito verde no es ni aguamarina para él sino que incluso es más púrpura que otro color entonces fijaros ese es el tema y cuando le das un poquito de calidez lo pones tal un poquito más cálido si te fijas cuando vas aquí y le dices qué color es bueno es azul y aguamarina ya no es azul y púrpura que aún así pues debería ser verde porque entiendo que esto es verde pero sí que es cierto que ya por estas zonas de aquí abajo ya hay quizás unos tonos un poquito más más hacia el verde entonces bueno vamos a entenderlo así aquí un par de detalles a tener en cuenta yo trabajaría fundamentalmente sobre todo con luminancia intentaría que esas que esas flores ganaran peso y con saturación creo que creo que esos tonos que tienen las flores pues creo que son los más importantes y que lo que más debe destacar de toda esta fotografía creo que es lo que intentaría hacer y le quitaría saturación a todo lo que nos dan las flores o sea todo lo demás le quitaría un poquito de saturación y lo que sí que le daría quizás es un poquito de tono al verde le daría un poquito más de tono amarillo para diferenciarlo más de esos tonos rosas para marcarlo más es la mejor edición del mundo no y de hecho está un poquito forzada además seguramente y la fotografía tiene mucho más impacto visual la otra por ejemplo también está bien ir a los tercios intentar que que el sol y que el elemento queden los tercios también tenemos aquí el otro tercio y después algo que me despista es que tenemos aquí esta pequeña zona aquí inferior no queremos que se vean las ramas salir un poquito así a asomar un poco queremos que inicie la flor y yo creo que con esto quizás me he pasado un poquito con el tema de los verdes pero bueno es menos impactante pero la flor llama quizás un poquito más y ya puestos a darle una vuelta más seleccionamos el objeto a ver si nos lo selecciona bien nos lo ha seleccionado bastante bien creo además por cierto subimos un poquito la saturación subimos la textura la claridad el enfoque y le damos otra vez ahí a seleccionar sujeto le damos a invertir y hacemos lo contrario bajamos saturación bajamos textura bajamos claridad bajamos enfoque y bajamos exposición hechos fijáis hemos pasado una foto visualmente muy atractiva pero que una vez que te paras a pensar ves que está muy azul muy excesivamente fría a una foto que fijaros como los pétalos de esa flor llaman la atención no creo que fuera la edición que yo que si yo tengo que subir esta foto a Instagram porque alguien me dice esta foto es típica de no sé dónde y queremos un trabajo en el que hagas esta foto no creo que la edita así pero bueno son diferentes maneras para un poco para que veáis cómo podemos trabajar desde luz hasta desde luz puntual hasta diferentes frecuencias por color es un poco para que aprendáis los diferentes estilos y las diferentes opciones y alternativas que tenéis para entrar a una fotografía esta le hice desde otra manera completamente diferente a las demás si os fijáis a excepción de las máscaras que es algo que utilizo siempre en todas las fotografías lo he hecho todo o prácticamente todo con el mezclador de colores no he tocado casi lo que es el apartado de luz de hecho si os fijáis casi no no lo he tocado ¿cuál puede ser también otro elemento aquí? que sí que este toque en algunas fotografías lo hice ya que aquí no hay un elemento importante le damos un pequeño degradado y bajamos un poquito más la exposición por ahí no mucho porque si no aquí se pierde un poco quizás podemos girar no podemos intentar dejar así yo creo que podría ser quizás un elemento bueno pues a dejar quizás un poco un poco así vamos con las fotos de Samuel que son las últimas lo cierto es que Samuel ha enviado varias esta es un poco es como lo de la cebra intentar que el árbol sea el elemento central donde tenga la máxima potencia el máximo enfoque donde el ojo vaya al final a aislar el sujeto que el sujeto sea el elemento que tiene más color que tiene más detalle que se ve más y aquí pues un poco otra vez lo mismo que es lo más importante de esta foto que tenemos mucho inicio habría que recortar esa foto habría que eliminar ese inicio habría que eliminar este cable de aquí también que nos pierde un poquito el interés quizás no sé esto se haría mucho mejor en Photoshop con más cuidado pero bueno de hecho quedó bastante mal por cierto así quizás no bueno no quedó excesivamente bien podríamos ir a 16.9 otra vez un tercio fijaros que bien nos queda un tercio el terreno y un tercio la montaña lo podríamos dejar así la foto está un poquito fría entonces la podemos poner un poquito más cálida y otra vez va a pasar lo mismo la montaña está más fría que los elementos centrales aquí no nos lo ha seleccionado bien bueno no pasa nada lo podemos hacer con el pincel simplemente esto habría que hacerlo con cuidado escogemos máscara automática y pues le decimos que todos estos elementos que hay aquí más o menos más o menos vale más o menos por aquí así fijaros que bien lo hecha ahí con el árbol y bueno y se ha pasado un poco pero bueno o me he pasado yo y todos estos elementos de aquí son un poco más cálidos y ya está quizás el verde tiene una potencia excesiva de saturación vamos a quitar un poquito vamos a dar un poquito más al amarillo vamos a separar un poquito los verdes y los amarillos y yo con esto esta fotografía ya si yo le podría retocar alguna cosa más a nivel personal pero como una fotografía con cuatro retoques creo que está perfecta bueno y ahora pasando a las otras fotos vemos bueno esta sería un poco igual le pasa un poco lo mismo también si os fijáis en la zona de atrás está fría esta foto es muy habitual que cuando tengamos distancias largas por la refracción de la luz de la humedad la luz directa las sombras que hay estos pequeños cambios y yo creo que es uno de los elementos que más pueden cambiar a la hora de editar una foto que la luz a no ser que sea algo puntual evidentemente como yo que tengo esta luz aquí y esa es azul más allá de esto creo que son los elementos de los elementos clave entender la luz y un poco el sujeto y sobre todo por ejemplo en esta foto hay varias cosas a tener en cuenta yo esta foto para editarla me costaría o sea yo esta foto por ejemplo el sitio tiene muy buena pinta es como muy bonito pero esta foto no la editaría no malgastaría el tiempo en editarla es el caso contrario a las otras que eran como pues está bien o tal para mí esta foto tiene tantas cosas que tocar y que editar que yo ya personalmente pues solo la retocaría si voy a un sitio y hago tres fotos y tengo que subir fotos sí o sí que no me ha pasado nunca pues tengo que hacer una este elemento no sé si me gusta o lo odio eso es lo primero ¿vale? después está un pelín torcida que es algo importante pero después tenemos todas estas líneas ¿no? que si me dices que es algo como muy típico de ahí que no lo sé pues vale podría ser pero yo personalmente ya te digo quitaría todo lo que está aquí detrás intentaría volvemos un poco a lo mismo ¿no? tenemos mucho tenemos mucho en esta zona principal ¿no? quizás así y después en Photoshop con mucho cuidado ir quitando línea a línea le daría un poquito más de calidez aquí le pasa un poco lo mismo tiende un poco al magenta ¿no? más que al verde bueno iría retocando pequeñas cosas ¿no? pero es una foto que no intentaría retocar ¿no? así como esta foto me parece que está realmente muy bien y tiene un poco todo lo que podemos necesitar hay este tipo de fotos que tienen tantas cosas hay que tener mucho cuidado a la hora de editarlas ¿no? porque ya habéis visto me he pasado 10 o 12 minutos con alguna foto haciendo 3 o 4 cosas imaginaros si hago bien las selecciones si llevo esas fotos después en Photoshop para editar las cosas y todo ¿no? en cuanto estamos ¿no? que al final parece que cuando alguien te dice una sesión de fotos 300 euros dices tú pero es mucho fijaros ¿no? o sea he estado 10 minutos haciendo así entonces bueno hay que tener ese cuidado esta foto por ejemplo está muy bien esta sí que tendría mucho sentido evitarla y esta foto para mí tiene una cosa clarísima para evitarla que es hacer esto subir el contraste mucho un poquito las sombras bajar un poquito la saturación hacer una cosa un poco un poco loca ¿eh? ¿vale? y otra vez lo mismo vamos a ver cómo seleccionar si no lo seleccionó bien el sujeto ya no lo hago vale lo selecciono bien subir un poquito la exposición subir las sombras subir la saturación no lo selecciono regular porque quizá hay una cosa un poco rara con los con las hojas ¿no? pero bueno si estuviera bien seleccionado incluso me atrevería a hacer algo así seleccionar sujeto invertir quitar el enfoque y aquí hay una cosa clave ¿no? y es que para que ese elemento no simplemente parezca ese elemento tendríamos que coger el pincel hacer así y generar un pequeño elemento enfocado no solo bueno habría que quitar la máscara automática porque está haciendo un poco lo que quiere en vez de lo que yo quiero pero bueno ahí no seleccionar como escoger como un elemento yo lo hago mucho ¿no? en las fotos de móvil ¿no? hacer un fake ¿no? como si fuera un efecto retrato o un efecto normal y después pues lo otra vez lo mismo ¿no? ese elemento ya está quizás un poquito un poquito aislado pero aún así lo podemos creo yo aislar un poquito más es una pena la selección que no está que no está bien hecha pero bueno podemos aislarlo ahí quizás un poquito más vamos ahí vamos a lo frío y otro punto sería otra vez seleccionar degradado lineal hasta ahí quitamos un poquito exposición quitamos el enfoque ¿vale? y crear máscara nueva máscara rango de color seleccionamos el verde bueno si estuviera bien seleccionado el sujeto o sea si estos elementos de aquí pues estuvieran bien borrados yo creo que sería más que aceptable esta edición ¿qué pasa? pues lo que os decía antes que pasamos de editar la foto 10 minutos a editarla 2 horas pero bueno ¿veis lo que se intenta? es como el elemento entiendo que esta foto no sé quién la hizo entiendo que Samuel esta foto la hizo a ese árbol no la hizo no era una foto de va venga estoy aquí no aparte la encuadró la centró o sea tiene todo el sentido que lo que quería o lo que le llamaba la atención ahí pues era ese árbol pues la edición lo que te tiene que ayudar al final es a potenciar ese elemento que tú estás haciendo la foto o sea si tú estás haciendo la foto de este árbol la edición te tiene que ayudar a potenciar ese árbol si tú estás haciendo la foto de este elemento la edición te tiene que ayudar a potenciar ese elemento esto por ejemplo se podría potenciar incluso más podríamos otra vez lo mismo de antes intentar seleccionar ese elemento bajar un poquito el cielo que tenga un poquito menos de intensidad que tenga un poquito menos de color el cielo un poquito menos de azul que nos distraiga menos esta zona frontal esta zona principal de aquí si os fijáis es el mismo árbol esta zona de aquí que tenga menos importancia que el verde ese tenga menos potencia quizás pues intentar quitar a lo mejor lo que es el color verde bajar un poquito quizás la saturación de este verde de aquí lo que pasa es que bueno también pierde esa saturación ahí seleccionar otra vez esto y quizás pues donde estaba pues darle quizás un poquito de contraste para generar un poquito más de volumen bajar un poquito los negros un poquito más las sombras un poco más de textura un poquito más fijaros ¿no? ese elemento ese es el elemento lo importante pues que ese elemento sea el importante ¿no? si lo que queremos es que este elemento llame la atención y que este elemento sea el elemento que nos gusta a todos pues oye pasamos de una cosa que tenía un tono azulado así púrpura allí al fondo que tenía poco peso que tenía poco peso en la fotografía a el elemento central de la fotografía que tiene un color adecuado que tiene más nitidez que tiene más contraste que llama más la atención y con eso pues con las otras fotos ¿no? con esta igual al final el elemento importante de esta fotografía pues sí que tenía pinta de que era la flor entonces pues ahora la flor destaca mucho más sobre el resto aquí lo mismo ¿no? hemos eliminado ese elemento que sobra en una esquina aquí también hemos hecho que la jirafa llame más la atención hemos centrado las cebras hemos quitado un poquito los elementos que llaman la atención fuera aquí me sigue pareciendo que sigue faltándole algo no he hecho una gran edición la verdad quizás hay que bajar un poquito de la saturación seleccionar quizás las cebras darles un poquito ahí de tal bueno habría que ver ¿no? esta foto sí que sí que está muy chula así que habría que currarse mucho ¿no? la edición sí que habría que ir con cuidado eliminando los elementos del sujeto que no están bien y retocar quizás alguna cosita una cosita más aquí en realidad no hay que hacer nada porque ya toda la fotografía en sí es el elemento ¿no? o sea es el atardecer como elemento ya está hecho y aquí pues un poco igual no me gusta mucho el azul ahora que lo vuelvo a ver eso también es importante o sea editas una foto yo las paso las guardo en TIF y después las abro en Photoshop y cuando las abro en Photoshop después las veo y digo esta foto hay que volver a hacerla no quizás no me gusta mucho me parece que el cielo está un poquito saturado además yo creo que ahí quizás me gusta un pelín más y os fijáis si os fijáis todas las fotos son un poco eso ¿no? aislar los sujetos elementos que distraigan que no estén ya sea pues eliminándolos ya sea a través de color ya sea a través de enfoque ya sea a través de máscaras sobre todo si hay un elemento central intentar enfocar que ese elemento central pues tenga todo ese peso como por ejemplo pasó aquí ¿no? que pasamos de un elemento que está todo enfocado que era muy plano de contraste a generar un contraste en ese elemento generar un contraste en esos elementos que tienen movimiento un poco buscar eso ¿no? sobre todo eso pues la foto más clara creo que un poco que son estas dos ¿no? estas dos bueno incluso la de la cebra creo que son la de la jirafa creo que son un poco las fotos más claras ¿no? y más evidentes de todo este proceso es intentar siempre en la edición primero tener un color y un tono adecuados para eso siempre es mejor editar en RAW que editar en JPG porque nos permite modificar la temperatura de color y el tinte de una manera sencilla después el siguiente paso en este caso sería adaptar los colores generales ¿no? si quieres un estilo de edición o quieres otro estilo de edición después ir a los elementos concretos aquí pues marcar esa jirafa con ese color con esos colores concretos ya sea de manera global todos los naranjas para que haya cierta concordancia y después puntualmente la jirafa y después qué hay que eliminar o qué sobra o cómo podemos hacer para focalizar al máximo posible esos elementos que nosotros queremos mostrar o no hacerlo si no es necesario como en el caso de la escena del atardecer lo único que hice fue oscurecer un poquito esa primera banda por una razón muy sencilla y es que no hacía falta oscurecer más no hacía falta eliminar más porque el resto de la fotografía tenía todo elementos interesantes ¿no? entonces aquí pues cada uno pues con sus métodos o con sus herramientas aquí ya habéis visto lo hice con máscaras en el caso de la flor la hice con con colores y en otros casos pues simplemente se puede hacer por ejemplo en el caso del atardecer simplemente trabajando las sombras subiendo un poquito las sombras bajando un poco los negros ya podéis aislar esos elementos más o menos importantes entonces es un poco el conjunto y un poco los pasos a seguir siempre cuando estamos editando una fotografía esto ha sido de manera muy global lo cierto es que si os interesa un curso de editar bien en serio de como hago un flujo de trabajo como lo complemento como edito como hago todos estos pasos y un poco porque hago cada uno de los pasos en mi manera de editar esto lo hice así un poquito de manera genérica pues me lo podréis dejar en los comentarios y me puedo plantear hacer un curso me puedo plantear hacer un vídeo largo lo que pasa es que bueno es mucho trabajo y tendría que ver un poco cómo hacerlo pero sí que podría ser una opción si os interesa esto pues hacer también este tipo de vídeos de edición cada 6-8 meses cada año más o menos porque ya habéis visto que es bastante tiempo y va a ser bastante trabajo de edición así que nada hasta aquí este vídeo os dejo por aquí los dos vídeos sobre el iRoom uno es aprender el iRoom y el otro son las 10 claves o los 10 trucos que a mí más me interesan del iRoom poco más os tengo que decir espero que os haya gustado no os olvidéis en darle a like dejarme todos los comentarios que queráis y nos vemos muy pronto y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo